Gloria al Señor Ayúdame, dígalo Ayúdame Y yo quiero Yo soy De tus brazos Jesús, a mi Dios santa Ayúdame Mi vida Ayúdame Ayúdame Amaneceré Hasta llegar Si no sé Tú estés Ayúdame 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 Y yo quiero De tus brazos Ayúdame Jesús, a mi Santa Ayúdame Y yo soy De tus brazos Ayúdame 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 Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir los pasos Oh, Jesús, con tu eres santa No tengo que vivir la vida Ayúdame, ayúdame Salirá tu eres Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame